Este es el reporte de Noticias de Confidencial del jueves 10 de agosto. El Ejército de Nicaragua tomó posesión de los terrenos robados por el régimen de Daniel Ortega a las canceladas cámaras de comercio y de industrias que colindan con el Hospital Militar, uno de los negocios más lucrativos del Instituto de Previsión Social Militar, brazo empresarial de las Fuerzas Armadas. Los terrenos tomados son administrados por el Instituto de Previsión Social Militar y son utilizados para ampliar el parqueo de los empleados y funcionarios que laboran en el Hospital Militar. Fuentes empresariales confiaron a Confidencial que el área utilizada para ampliar el parqueo son los estacionamientos de las oficinas de las cámaras de comercio y de industrias que todavía permanecen cerradas y hasta el momento no han sido ocupadas. Las dos cámaras fueron canceladas en marzo de este año junto a otras 16 organizaciones gremiales y la cúpula empresarial representada en el Consejo Superior de la Empresa Privada COSEP. Todas las cuentas bancarias y propiedades fueron traspasadas al Estado, según una resolución del Ministerio de Gobernación. El traspaso de estos terrenos por parte de la dictadura a favor del Ejército de Nicaragua no ha sido publicado en la Gaceta, Diario Oficial del Estado, por lo que la toma de posesión de los terrenos se hizo por las vías de hecho. La decisión del Banco Central de Nicaragua de congelar la tasa de deslizamiento del Córdoba con respecto al dólar estadounidense permitirá al régimen ahorros millonarios, mientras la población perderá el último margen de ganancia con los que si tenía dólares enfrentaba el incremento de precios, advirtieron economistas consultados por Confidencial. Los expertos señalaron que con la nueva medida anunciada por el Banco Central el 9 de agosto, el Estado ahorrará al no tener que seguir pagando el deslizamiento del valor en sus contratos y obligaciones con la sociedad, abaratará ligeramente las importaciones y las exportaciones perderán ligeramente su valor. Sin embargo, los nicaragüenses receptores de remesas recibirán menos córdobas por cada dólar, a partir de la entrada en vigor de la medida el 1 de enero de 2024. El banco emisor justificó que la decisión se adopta en un marco de políticas macroeconómicas e indicadores macrofinancieros adecuados. Lea los detalles en Confidencial.digital. Daniel Ortega reeligirá como fiscal general a Ana Julia Guido, quien permanece en el cargo desde 2014 y ha sido pieza clave en el engranaje represor de la dictadura, advirtieron a Confidencial fuentes vinculadas con el Ministerio Público. Este miércoles 9 de agosto, Guido y Julio González Sandoval, actual fiscal general adjunto, fueron entrevistados por la Comisión Especial de la Asamblea Nacional como candidatos a ocupar la jefatura del Ministerio Público. El hecho que hayan incluido a Guido y salga que cumple los requisitos indica que la van a reelegir definitivamente y que goza de la confianza del círculo en el poder, admitió la fuente consultada. Según una nota publicada en la página electrónica del Poder Legislativo, los otros candidatos al cargo son Griselda Consuelo Altamirano, Ramón Arsenio Espinoza, Julio César Lacayo, Gabriela Alejandra Somarriba García y Ana María Velázquez, la mayoría desconocidos. Estados Unidos sancionó a Guido el 9 de octubre de 2022 por su responsabilidad en la represión contra opositores y en noviembre de 2021 hizo lo mismo con el Ministerio Público como institución. El periodista y candidato presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio, de 59 años, fue asesinado a tiros la tarde del 9 de agosto tras un ataque perpetrado presuntamente por sicarios en un suceso que ha conmovido a Ecuador en medio de la crisis de inseguridad que azota al país sudamericano. Durante su carrera periodística, Villavicencio publicó investigaciones que sirvieron para armar los juicios por los que el expresidente Rafael Correa y varios funcionarios de su administración fueron condenados por corrupción en 2020. Enemigo declarado de Correa, Villavicencio se presentó a las elecciones presidenciales programadas para el 20 de agosto con el afán de evitar que el correísmo vuelva al poder en Ecuador. Lea la noticia completa en Confidencial.digital. Gracias por ver este video. Con tu sintonía podemos vencer la censura televisiva en Nicaragua. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube. Necesitamos tu apoyo a Confidencial para seguir informando a nuestras audiencias y divulgando la verdad.